¡Hey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Roma de Rosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate y Lancia 3. Como veis, no estamos en Atilan, no sé qué pasó con el vídeo, no se grabó bien. Y, compañeros, se me ha ido un poco lo que es a la mierda, ¿vale? En primer lugar, deciros disculpas por tardar tanto en subir el reto, pero ahora vais a ver por qué, compañeros, por qué. ¿Por qué he tardado tanto? Perfecto. Como estáis viendo, absolutamente, tengo ya a todos, todos, todos los héroes al nivel 100, nivel máximo. ¡Ay, Dios mío! He estado leveando a todos los personajes para poder hacer las guías, ¿vale? Va a haber contenido ahora a diario, probablemente haya dos vídeos casi, casi mínimos. O sea, casi, casi mínimo, ¿vale? No casi mínimos. Entre los cuales, pues haremos estas misioncillas que me quedan por hacer, ¿vale? A ver si cargan. A una de las misioncillas, por ejemplo, pues esta, estoy pensando todavía en la estrategia, ¿vale? Esta, pues, por ejemplo, que va a ser más fácil hacerla, ¿vale? Estas, por ejemplo, que son las complicadas. Y luego, pues, obviamente, iremos por esta y ese traje de Spiderman, compañeros. Me faltan seis estrellitas, las cuales esperamos conseguir para desbloquear el traje de Spiderman, ¿vale? Que sinceramente no sé dónde me falta. Mira, a mí me falta una, 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 me falta una en casi todas, ¿no? Buah, aquí me faltan dos. Vale, me queda una en casi todas que, bueno, las iremos haciendo. Bueno, obviamente, el laboratorio, eh, mejorar la alianza la tengo ya a tope, ¿vale? Aquí todavía me han sobrado, me han sobrado 345 puntos, que en ese me imagino que si en la actualización pondrán algo más o no. Y luego, pues, en ISOs, pues aquí ya veis que tengo un desmadre de ISOs, tochos, tochos. Impresionante, ¿vale? Me faltaría conseguir alguno un poco más fino para, pequeño, para ir subiendo alguno de estos otros de nivel, ¿vale? Para tenerlos más, mejores. Pero bueno, vamos a centrarnos en el vídeo de hoy, ¿vale? Como veis, en el comentario me pusisteis X-Men. Pues aquí tenemos a Cíclope, Coloso, Lobezno y Tormenta. Cíclope le llevo básicamente a, como veis, crítico con poderes, daño insufrido, crítico con poderes, crítico con energéticos, especial y PE, ¿vale? Este no sé por qué le tengo puesto esto, pero bueno. A este sobre todo lo tengo para romper la barra de equilibrio, ¿vale? Poder hacerle daño más pronto. Y luego tenemos a Lobezno, que este tiene una estrategia un poco rara. Si me funciona, puede ser la caña. En primer lugar, hague del atributo de hielo, ¿vale? Parte 1. Por lo tanto, reduce el 29% el número de ataques necesarios para infringir alteraciones de estado. Congelar es una alteración de estado que lo produce el hielo. No sé si funcionará esto, pero si funciona vamos a tener un Lobezno o Pepino, ¿sabes? Aumenta bastante la resistencia a interrupciones durante un ataque. Luego tendremos recuperación de PE, daño por ataques con atributo de hielo, que lo combinamos con esto. Y luego tenemos daño con ataques de sinergia y daño sufrido un 16% o menos cuando tiene un 25% menos de vida, ¿vale? Básicamente, como este hombre, vamos cara a cara, pues para no jugarnos nada. Y tormenta no me compré cada vida. Daño con atributos y crítico con atributos. Sin más, sin pum. ¿Funcionará esta build? Sí que os pediría, por favor, que si lo completamos este reto, si completamos el día de hoy sin que muera ningún personaje, por favor. Ponerme otra build que no sea el X-Men, compañeros, que parece casi que se lo hemos jugado con X-Men. Madre mía, tú, luego del atributo. O sea, lo de romperle el desequilibrio. Lo hemos hecho añicos, ¿eh? Quiero encontrar cofres. Porque ahora mismo, por ejemplo, mira, una cosa que es bueno que sepáis, es que no os llegan los puntos, ¿vale? No he estado farmeando puntos para aquí, ¿vale? Los puntos esos de colorines y los necesito para subir a todos los personajes al máximo máximo. Por lo tanto, tormenta está al máximo, pero no al máximo del todo, compañeros. Bueno, ya estamos con los tirapedos de las narices. Igual, igual para esta parte, para esta misión, me ha desbloqueado. ¡Hala, se me ha olvidado enseñaros qué es lo que me dieron por derrotar a la Orden Negra cuando no tenía que derrotarla! Este cofreo no es, ¿vale? Este cofreo no es de nada, simplemente moneditas, pero vamos, con 190 millones, igual, moneditas no es lo que me hace falta, ¿sabes? Vale. Compañeros, ¿cómo va coloso con esta build, niño? ¿Cómo va coloso con esta build? Le queda genial, ¿eh? Le queda genial, metemos unas tortas, hacemos el delice equilibrio que nos beneficia para que todos los demás peguen mucho, mucho. Me ha gustado, me ha gustado, compañeros, cómo nos ha quedado aquí el muñeco. Claro, me faltaría farmear más isos de arco iris, sobre todo. Vale, aquí tenemos el portal, que ya lo desbloqueamos. Vale, ahí lo tenemos, ya lo hemos desbloqueado. Y ahora ya podemos continuar... Hacemos muchísimo daño en el desequilibrio, tío. Al... Al... A la barra de... De resistencia enemiga. Mira, mira, ya verás tú, ahora nos vamos a meter en todo Cercetro. Bueno, primero voy a tirar... Ir a por el Tirapedos. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Decido también que lo de llevar... Ojo, ojo, vamos a tirar esto para que me regenere la salud un poco coloso. De paso me ha caído un orbe que lo rellena a tope, o sea que... Ala, mira, guau. Que hay otro peteriopedos aquí. Madre mía, niño. Guau, guau. ¡Vaya piñotes! Oye, pues muy bueno este team, eh. Muy bueno este team. Y muy buena toda la combinación, la verdad. Ha quedado muy bien. ¿Para qué lo vamos a callar? No veo qué modo esto eres. No sé, compañeros. Vale, obviamente... Eh... Al tener ya los personajes leveados y tal... Eh... Las guías irán más rápido, ¿vale? Tendréis contenido o más contenido diario. Así que estaros pendientes del canal. Activar la campanilla. Y que no se os olvide... No saltaros ningún vídeo porque a lo mejor en alguno de estos retos... A lo mejor dices... Es que no quiero spoilers, es que... Me estoy saltando en todos los vídeos. ¿Vale? Y algunas veces digo alguna cosa que es fundamental. Por ejemplo, este equipo ahora mismo... Fijaros que me hubiera gustado... Eh... Contar con... Con Magneto. Ya que me dijisteis... Eh... X-Men. Magneto está dentro de los X-Men. Pero como estaba muerto... Pues... Me parecía muy cheto utilizar el grupo. O sea, tener dos beneficios en un solo... En un solo avance, ¿sabes? Es que... Es que rompemos... Rompemos la resistencia de unas maneras... Mira, para adentro. Rompemos la resistencia, claro. Los demás pegan unos topetazos... Curiosos, ¿sabes? Pero ya os digo... Pues ahora haremos las secundarias... Iremos con el reto. El reto lo quiero hacer cada dos días, ¿vale? Y a lo mejor el día que haya reto... Eh... No hay... No hay guía de personaje. ¿Sabes? Intentar mezclar ahora un poco todo el contenido, ¿sabes? Todo lo que nos queda. Que nos queda mucho, mucho por hacer todavía. Y sobre todo... Eh... Importante. Que se nos viene el DLC... Ya mismo. Y para ello... ¡Ojo! Con este, ¿no? Esta sí tiene hierro, ¿no? Sí. Ajá. Claro, pero no me combina con... Ah, sí, sí me lo combina, mira. Eh, eh, ¿por qué no me hayas dejado? Bueno, compañeros. ¿Esta puerta que está blindada o qué me va el tema? Vale, ahora. Madre mía, la puerta más blindada de la historia. Vale, cubo de experiencia XXL que me vale para los personajes nuevos que salgan el día 30, compañeros. Pues perfecto, perfecto. Pues claro, yo ahora mismo lo que necesito son muchos cubos porque al final sí que he gastado cubos para... Para mejorar alguno, ¿sabes? Pues alguno que se quedaba ahí a las puertas del 100, ¿sabes? ¡Guau! ¡Mira cómo los congelamos, chaval! No sé si lo habéis visto. Pero congelamos ahora con... Con lobes, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Buah, me vienen unas tortas, chaval. Bueno, 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 niño. Bueno, niño, bueno, niño. La que acabamos de leer aquí. Con este lobes, ¿no? Puede ser... Esta puede ser la combinación perfecta. ¿Lo ves, no? De por sí, entre que tiene regeneración y tal... Por cierto, hay un cofre. ¿Cómo se abre esa puerta? ¿Cómo se abre esa puerta, tú? ¿Dónde está el interruptor? Ah, está aquí, está aquí. No lo veía. Mira, es que fijaros. Oye, pues mola un montón meterle hielo a lo vendo. O sea, yo me hacía una idea. Echaba mis cuentas en la cabeza. Pero no me imaginaría que fuera tan, 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 tan exageradamente bien. Es que a lo mejor le sobraba lo de quitarle... A ver, ¿con tormenta llegaría hasta ahí volando? Sí. ¡Ojo, orbe de poder! Muy rico. Muy rico porque me hacía falta... Para... Para todos. La verdad es que me hacen mucha falta orbes de poder ahora mismo. ¡Ojo, orbe de poder! Vale, vamos a ir un poco con tormenta. ¡Uy! Aquí acabo de ver otro. Venga, dame orbes de poder. Bueno, si me das cubos de experiencia XXL para los próximos personajes... Tampoco te voy a decir que no, ¿eh? Así nada más que lo tenga... Insta 100. Vale, me voy a meter en todo el meollo y voy a tirar la ulti. Mira, aquí me meto. Aquí mismo. Ataque de alianza. Que, Cíclope, tú no eres de este grupo, ¿no? Tú no querías contar aquí. Vale. Claro, y lo bueno que tiene tormenta ahora mismo... Es que pegue con absolutamente lo que pegue. Va a meter pepinazos por... Por las mejoras que le hemos puesto. Mira, aquí tenemos otro cofre. Mira, otro orbe de poder. ¡Qué bien, compañeros! Es que, de hecho, ¿veis? Tormenta pega de vaso. ¡Madre mía, qué... Oye, pues... Pedazo de grupo hemos hecho, ¿no? Bueno, habéis hecho. Porque yo, sinceramente... Como ya hemos jugado tanto con X-Men en el canal... Pues me apetecía con otro tipo de gente. Pero, oye... Que ni tan mal como nos ha quedado, ¿sabes? Vale, casteamos un poco desde lejos. ¡Uf! Cambiamos de muñeco. Esta misión va a estar complicadita, compañeros. Porque empiezan los tirapedos estos, como yo les llamo. Que son soldados de AIM. Y me tocan un montón las narices. ¡Ojo! 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 ¿Qué me sale? ¡Ah! La torreta esta. Que la torreta esta dice que no la habíamos matado. ¡Venga, venga, venga! ¡Ojo! ¿Hay algo? No. Pues por cierto, le llevo echadas... No sé cuántas horas. La verdad es que muchas. Y ya se habéis fijado que la mayoría ha sido... Leveando personajes. He leveado a todos. He probado un poco todos. No he probado para lo suficiente como para hacer guías. Pero bueno, me da a dar tiempo con los que he probado a probar nuevos héroes. Para hacer combinaciones. ¿Sabes? De momento, esta de X-Men... Crema altamente recomendable, compañeros. Alta, altamente recomendable. Vamos, carga. Ya os digo, la verdad es que... A ver, me gustaría que si supero el reto... Me deis otro equipo que ya no tenga que ver con X-Men. Porque, por favor... Yo creo que de los cuatro vídeos que llevamos... ¿Cinco? No sé si cinco o seis con este... En todos ha sido X-Men. A ver si cambiamos un poquito. Yo que sé... Defenders... Vengadores... Nuevos Vengadores... Mujeres... Pesos pesados... Tiradores... No sé. Bueno, tiradores también. La mitad de los tiradores son X-Men. Quitando Iron Man y no me acuerdo quién más era. Iron Man Magneto... Ah, ¿quién era tiradores? No me acuerdo ya. Vale, punto de control. Y podemos avanzar... Por la zona... De aquí. Ya empezamos... La zona... Complicada. Vaya piñazos me temo, chaval. Pero vaya... Vaya piñotes. Unos piñotes... Unos piñotes... Morenotes. Ojo, por aquí ningún cofre. Parece que no. Parece que no, compañeros. Vale, aquí no hay nada. Uf... 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 Francotiradores... Francotiradores... Los cuales... No me los quiero cargar... Lo antes posible. Y por cierto, acabo de ver aquí... Lo que acabo de ver. La mierda me has dado. Vaya mojonsete. Aquí yo creo que una parte fundamental es... Eh... Madre mía, cuántos chismes de XXL me han dado. En Wakanda. Hombre, la verdad es que... Es buena idea darle a Lobezno... Eh... Atributo. ¿Vale? Como por ejemplo, yo os digo, hielo. Porque... Eh... Con la velocidad que tiene de pegado... Bueno, le pasa lo mismo a... Black Panther, tío. Pues eh... Tienes posibilidad de... De... De crítico... Pero claro, a la velocidad que pega... Es que le va a caer casi crítico. Si o si. Vale, focus primero a estos. Nos los quitamos de encima. Bueno, ya no los tiraba pedos, tú verás. Pim, pam, pum. Pa' tu casa. Y quedáis vosotros dos, que... Ala, estampaditos. Estampaditos, niño. Oye va. Pensé que había animación y me la iba a saltar. Vale, pues... Este cofre cogido... Podemos avanzar. La zona... Nefasta. Compañeros. Compañeros, compañeros. Esta zona sí que es complicada. Porque hay muchísimos tirapedos. Ah, no es la de los tirapedos todavía. Ah, es contra Blitzes Cloud. Pensé que estábamos adelante, eh. Ah, no es la de los tirapedos. Uy, ojo. Aquí, esta zona de aquí... Pensé que parecía que había... Algo más. Una vez es que ha molado un montón, eh. Por aquí no hay nada más, aparentemente. Aquí para lanzar misiles. Buah, pues fácil. Alá, aquí tengo una teoría, compañeros. Aquí tengo una teoría. ¿Vale? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar... Con Coloso. Como funcione... Sonrisas. ¿Cuál era... Esta? Eh, habéis flipado, eh. Madre mía. No pensé que fuera a salir, eh. No pensé que ni de broma que fuera a salir. Por cierto, aquí siempre... Tiriti, 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 tiriti... Claro, que si tuviéramos más energía... Se lo lanzábamos más. Vale, primero. Franco, tiradores fuera. Perfecto. Ojo la diferencia. Eh, vale, ¿qué? El resto del equipo quiere avanzar, por favor. A ver, por favor. ¿Querés venir para aquí? Vale, este no tiene. Es que si lo destruyo... Me dejará volver a pasar. Ah, este tampoco tiene. Es con Coloso. Claro, pero es que Tormenta... Es medio mongolita y no viene. Ahora, 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 ahora. ¡Ay, por Dios! Y ahora se me baja Tormenta. Y ahora se... ¡Madre mía! ¡Ay, por Dios! ¡Venga, Tormenta, por favor! ¡Hala, señor! ¡Venga! Vale, a ver. A ver, porque me está poniendo muy nervioso, ¿eh? ¿Cómo coges este cofre sin que se vayan? ¡Pero es que para qué os vais! ¡Por fin! ¡Madre mía! Pues no sería el mejor premio del planeta por... ...todo lo que ha costado. Ah, pues sí podíamos hacerlo. Y yo como un mongolo le he dado ahí... ...a modo complicado, ¿sabes? Ah, pero no, no, no lo podemos hacer. Desaparece todo ahora. Vale, vale. Ya me parecía. Vale, me parece que ya... Ah, no. Nos quedan todavía un par de pantallas antes de llegar a... ...ah, no, está Zulis Sklau, ya. ¡Está Zulis Sklau! ¡Está Zulis Sklau! Vale, primera fase. Fácil. ¡Hala! He tirado la de... ...a Colosso... ...en Mordor, ¿sabes? Estaba en Punta Cana tirando la... ...la Ultima entre los demás estaban ahí pegando. Uh, vamos con Lobezno, que así lo congelamos. Porque si a los bosses lo congelamos también... ...bueno, no nos ha dado tiempo porque lo hemos reventado antes. ¿Cuál es el boss de aquí? Ah, es Modok, ¿no? Vale, que sí, compañeros. Ya no nos hemos pasado la historia. Ya... ...me das por eludido. Es Modok. Que sí, no me contéis tu vida. Que no me contéis vuestra vida, que ya me la sé. Ya me la sé, compañeros. Oye, pues... ...estamos repartiendo... ...mucho amor, mucho cariño... ...con esta buil, ¿eh? Esta buil, este equipo... ...este teamfight... ...madre mía. Somos de Wisconsin. Alabama. ¡Hala, mira! Podría haber utilizado mariposa mental. No me he dado cuenta. Psylocke. Bueno, ya os digo... ...que por favor... ...por favor, cambiadme un poco a los héroes. Que ya tengo los X-Men muy vistos. Y bueno, ya aprovecho la carga... ...para deciros eso. Va a haber más contenido diario. Va a haber más variedad. Vamos a tener los retos. El reto vamos a tenerlo cada dos días. Las guías. Las guías de las misiones secundarias. Así que estar más atentos que nunca... ...porque se va a venir... ¡Pum! Un estallido de contenido. Tengo la manía siempre en los juegos... ...¿vale? De nada más empezar... ...ir para atrás. Por si acaso... ...estos por romper. Sí, pero me das moneditas... ...que igual te puedo vender yo las monedas, ¿sabes? A lo mejor esto está escondiendo... ...un botón o algo, ¿no? No está escondiendo ni botón... ...ni mierdas que me he inventado yo. MODOK. Oye, esta combinación... ...brutal, ¿eh? Brutal. Tengo que pulirlo un poquito más... ...porque yo creo que lo podemos sacar más daño. Creo que lo podemos sacar... ...bastante, bastante más daño. Pero muy, muy buena esta combinación. Buah, es que no sé... ...ni el daño que le está cayendo. Brutal. Brutal. Gracias por ver el video. Ojo, ¿por qué me salen dos? ¿Os habéis fijado que aquí salen dos? Dos activadores. No sé si es que habrá o abajo otro. O que hay uno oculto. No, abajo no hay. No, abajo no hay. No, abajo no hay. Vale, me acuerdo. Por aquí. Vale, por aquí. Otro red de poder ultra importante. Vale, aquí hemos dicho que no se abre. Por cierto, ¿por qué me va el juego raro? No sé por qué es. Vale, aparentemente no hay nada. Tenemos este pringalete. No sé por qué. Salve. Notice que lo mejor pesó wireless. Falando. Estoy de tuηighing. Vale, para tu casa Para tu casa Y aquí queda otro Que no lo veo Ah, vale, ya lo se lo han cargado Perfect, perfect, perfect Por aquí ya había algo Aparentemente no Aparentemente no Y hay un mojón que te comas De hecho es por donde hemos venido Romeo, mongolo, ya Me acabo de dar cuenta Que esto es muy tonto Nada por ahí Nada por allá Aquí hay un montón de huequecitos Que dices, pero como va a haber nada aquí Con la de huequecitos que hay Mira, a las por hablar No, no, no Vale Ostras, voy a tirarlo Porque si no Me estampan a coloso Pero la verdad es que esta Esta combinación Deberíais probarla Porque va sorprendentemente Muy, muy, muy bien Vale Aquí tenemos un cofre Otro iso bloqueado Porque seguramente Se esté bloqueado ¡Gracias! 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 Me pico pie un segundo No me ataquéis enemigos Me pico pie Ahora Tiene que ser un tirapedos Pocas cosas hemos encontrado, ¿no? Necesito esquivar a estos hasta que... Me cago en su prima Me cago en su prima Vale, más tirapedetes Pesaos Tírate pedetes pesados Ahora, venga Tu casa Un poco de maná Acabo de haber una puerta Vale, todos muertos, pero ahora... Ahora He visto esta habitación Un poco de maná ¿Por qué no le entras daño? Ahora, ahora, ahora le entro Vale, roto Roto Y aquí nos da más cubitos de experiencia Ah, de aquí vengo, ¿no? Bueno, tengo el sentido de la orientación, que lo sepáis Hechañicos, pero bueno No obstante, hacedme lo que podamos Vale, ya es contra Modok No obstante, hacedme lo que podamos ¿Por qué no lo stuneo? Ahora le stuneo Vale 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 Y derrotado Modok La siguiente es Asgard ya Creo que la siguiente ya es Asgard Pero no estoy seguro Pues todavía no es Asgard Así me pasó Con Spiderman, compañeros Recordamos la historia Y estamos en Tachán, tachán ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Joder Ahora me he quedado con intriga Esto es Asgard, ¿no? Asgard Es verdad Vale, vale Pues lo vamos a dejar por aquí, compañeros Espero que os haya gustado Si es así, no dudéis en dar Dito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy, muy guay Que diréis, tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur, benur Agur, benur Agur, benur